Ya lo conozco Ya pegaste eso otro Me miras Hijo de la Gordo, mataste, echa por aquí Ya llena de corte Ya llena de corte Creo lo corrieron de su casa Ya llegué Yo también Tú también estabas viendo por otro lado ¿Y tú quién eres? Un saludo Saludos para todos Aquí andamos a ir ahora A ver qué casamos Aunque sea el gordito le vamos a tirar Si no hay otra cosa Mis amigos Bendiciones para todos Hoy venimos aquí A este lugarcito aquí Donde Por bendito Dios Hace poquito tiempo Podemos comprar este terrenito Por ahí con una ayuda Que nos dio Aquí el gran amigo Señor Cuco Que viene allá atrás Y gracias a nuestro Padre Dios Y qué creen amigos Que venimos aquí a Ah Quieren saber a qué mejor Esperen señorita Les digo Vamos a seguir a Memelas Vamos a seguir a Memelas Que se vayan por el camino más largo Memelas Pobrecito parece que lo corrieron de su casa Trae todo atrás de su troco Miren qué bonito lugar amigos Ya les he mostrado Aquí es donde Donde vinimos a tirar Es que la sala otra vez Hoy tenemos las cámaras ahí Esperas Tenemos cámaras ahí Para ver lo de la cacería Y nos vamos a poner De aquí mejor Vente para acá Vente para acá Memelas Me hubiera tenido la troca Mejor De aquí vamos a De aquí mero Para allá arriba Verdad De aquí pero Este perro No lo conocía Tiene la cara negra Este es otro Ahí son los vecinos Los perros son muy buena gente Nomás ladran Pero no muergan Son como Memelas Memelas perros Que ladran Memelas ¿Qué te pasó a mí? Te corrió Pobre Memelas Ahí trae Que dice Que sus cañas Son las mías también Hay trae unas mías Que ya sé Quien las dejó allá Y no voy a decir Que fue Gordito Que las cañas Ahí las trae Memelas Pero son mías Ya las iba a vender Mis amigos Pues que creen Que se imaginan Que este día Vamos a A tirar al blanco Nos vamos a echar Un challenge Miren Aquí traemos Unos 22 Ok Ahí tenemos Unos 22 Y por ahí Mi compa Cuco Cuco Castañeda Trae también Un riflito Miren Este es El FX Vamos a echar Un challenge Vamos a ver Quienes son los mejores No vamos a cazar Nada más que Vamos a cazar Botellas O botes Miren ahí está Este ya lo han de haber Mirado antes Por ahí en una cacería Que hicimos de iguanas Hace tiempo Pepecillo Ok Ahí están Los Este Mire mi caso Aquí hay otros Estos son de usted Si Esa la traje También Ok No Pues traemos Por montones De estos Así que hagan Sus apuestas Amigos A quien le van Este Oh Ahí mero Ahí mero Miren ahí Va a ser La tirada Vamos a arreglar Todo amigos Para que vean Pues váyanle A quien sea Menos este A Tarcago Porque este No le pega Ni al mundo No Mi ojo está Me destroco Creo ¿Crees? Creo Bueno Memelas Acomódalas Deja cuando le muerda La vaca A ese zacate Se va a tumbar Los dientes Le va a salir Un poquito Quemadillo Bueno Ahí van a acomodar Ahorita Y ahorita Vamos a ver De que se trata El challenge Ahorita les explicamos Bien de que se va A tratar Vamos a poner Una cámara Cerquitas Y unas más retiradas Para que se vea Todo esto Bien emocionante Vamos a hacer Esta cacería Sin hacerle daño A nadie Amigazos Ya saben Pues si Vine aquí El otro día A poner las cámaras Las cámaras Están por ahí arriba Para cazar No ahorita Como les digo Yo tal vez caso Ya en el tiempo De frío Cuando ya está La nieve Van a ver Que bonita cacería En ese entonces Ahorita ya puse Cámaras Vamos a ver Que animales llegan Este Pues ya bendito Dios Miren Pudimos comprar Esta propiedad Como les he dicho Gracias a mi padre Dios Para que vamos a tener El ganado Vamos a tener Las vaquitas para acá Hoy nos vinimos acá A dar una divertida Con Memelas Gordito Y con mi compa Cuco Y Vamos a ver Que sucede Gracias por estar Con nosotros Ok mis amigos Ya estamos viendo aquí Ok a ver Cada quien de su opinión Como Primero mi compa Cuco Como cree que esté bien Échale A ver Parece esto Parece tu mamá Creo que está bien Que lo hagamos Tio Melo Si hacemos Tres tiros Cada quien Con cada rifle Tres con este Tres con el que usted trae Es un Winchester Está muy bueno Es horrible Y tres con este Ajá Y tres con este Cada quien Ok Cada quien El reto Pues usted lo va a poner Que no sé De que se voy a tratar Que reto quisieran Que reto quisieran ver amigos Ah Pues hay varios retos Que podemos hacer Podemos hacer algo De cenar ahí Y poner a cocinar El que pierda Si el gordo Si hasta el agua Se le quema Y tú que no se diga No yo soy bueno Para cocinar Y por eso trae los dedos Todos macheteados A ver denme idea Que reto quieren hacer amigos Tú Memelas Que opinas Memelas No tengo nada Ven 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 Memelas No manches Vichy bigote Me está creciendo apenas Voy dos días creciéndolo No manches Memelas Parece desde como Como esos terrenos Cuando no llueve Y que le siembra en milpa Y que no Y que no nace toda También aquí Pero mira Pero este terreno Ya cuando menos Reprodució Y dio Pero ese pobre Apenas está creciendo Ese como que Como que le faltó Este A ver 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 Yo si Yo si Es para Es para una noble causa No estaría nada mal Ahorita tenemos Un reto Amigos Es un Como decirlo Una meta Tenemos una meta Por ahí Una señora que se llama María Ya la miraron Aquí en los videos Incluso ahorita El día de hoy Acaba de subir uno El gordito Le fuimos a Fuimos a acompañar Al niño A su niño A festejar Su año nueve Me parece Le llevamos por ahí Unos regalitos Y le mandamos saludos Por ahí que siempre está viendo Dice que él quiere ser youtuber También La meta es ahorita Juntar 25 mil dólares Para comprarle una trail A ella Pero no una trail Para vivir Es una trailita Para que ella pueda vender O sea Es una trail A móvil Verdad Ya bien que doña María Desgraciadamente Pues este Anda en una silla de ruedas Ella no puede caminar Y pues queremos ayudarla Ahorita ya tenemos Ella tiene 10 mil dólares De ella Por ahí yo ya tengo 6 mil dólares Que bendito Dios Gané en un torneo Por allá con mi toro Memelas Ese dinero ya también Lo tenemos ahí 16 Por ahí tenemos Otros 200 dólares Que nos dio un señor Memelas Tiene el nombre de él Este Y tenemos otros 100 dólares Que me mandó un suscriptor Si alguien quiere hacer Una ayuda amigos Busquen en el Facebook Pescando con Milo Está mi número de sale Ustedes me marcan Ok Me mandan Lo que vayan a mandar Pero me tienen que marcar A mí también Este Me mandan un mensaje Te o Milo Te hice un depósito Ahí me va a aparecer El depósito Porque yo necesito Saber sus nombres Y todo Para decir Y dar gracias A todos los que apoyan Ya que Yo así acostumbro Yo no acostumbro Hay muchas personas Que piden Dicen aquí está El número de sale Y mándalo nomás Y no se sabe Ni cuánto mandan Ni nada Entonces ellos Son los aprovechados Yo no Yo lo que ustedes Me den Yo lo doy Este señor Me ha apoyado Varias 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 veces A ayudar a la gente Como a ver Me ha dicho Tío Milo No diga nada de mí Pero lo tengo que decir Porque amigos Porque lo que es derecho No es pando Tengo que dar a saber A toda la gente Quien me ayuda ¿Por qué? Porque si no lo hago De esa forma Les digo Facilito sería Yo quedarme con el dinero Y eso jamás Papá Dios Me Se molestaría conmigo Y me quita lo que me da ¿Verdad? Así que Está bien Vamos a poner De 50 dólares Cada uno Entonces Y que gane el mejor Tres tiros Tres tiros Con cada ¿Quién comenzaría? Vamos a ver ¿Quién comenzaría? Necesitaremos hacer ¿Qué? Como un disparejo Un disparejo Vamos a hacer un disparejo A ver A ver Memenas Y ya Este cayó Un cara Hijo de Estamos Empates Empates Se va otro 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 El camarógrafo Bien profesional Todos iguales Todos iguales Todos iguales Hijo de la Soy La tostera Esto primero Oh my God Para que vean Que yo soy honrado Le voy a dar la cor A mi compa Cuco Yo me quedo Los 5 centavos Yo de por si Yo de por si Va a decir Que tirara El más bigotón Primero No voy a llegar A rasurarme Pero como tú Vas a tirar Primero Escoge Con cuál Quieres tirar Y así Vamos a tirar Todo Y así Vamos a ir Con este Ok Y luego Más que enseñenme Cómo Porque no le sé Tienes que Ahí ya está listo Ahorita Suba el tiro Ahí está Ahí está Tiro arriba Y ahí está Ya listo Para que le jales Ahora sí No nos apuntes Ya porque ya hay peligro Ok Luego ¿Cuál va a seguir? Primero vamos a tirar Todos con este Después el de aire Después el de aire Ok Entonces para acomodarlos Dos horas sigo Así va a ir Ajá No te me adelantes Este más para atrás No comas queso Como cuando jugamos Aquí al derecho De aquí Ándale De ahí Ahí está El primero Y bueno Yo lo grabo Le vamos a meter a la izquierda ¿Verdad? A la izquierda Ajá Ay hermano No, no Y déjale ya Ese ya es automático Ok Te digo que eres bien menso Y tú no me creías Pegó uno Pegó uno Otras memelas Nunca se pongan En frente ¿Qué tanto le agarraste? Ay mero hay derecho Dice Hijo de la Lo vamos a ver Le pasó como de dos metros ¡Gira! Hijo de la A la segunda Claro, yo me quito de ahí Porque ya me pegaron dos de esas Ok Bueno, ponle otro Entonces Porque me falta otro tiro ¿Verdad? Sale, sí Acá ya lleva Tiene un tiro más Hijo de la Pues ahí ya te ganaron Ahora te toca Mister Gordo No, tú lo tome O yo, ¿verdad? No, hombre Ya, ya Ya me cago 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 No, ya me cago No, no La mera, ¿verdad? No No, no No a foco Dice mi abuelita Acuérdense Ni uno Si quiere ya no me fui en serio Yo también Digo Yo ya estoy perdido Estoy bien asoleado De que estoy grabando Te toca, gordito Me toca Si quiere ya Ahora sí Si no pego No voy a ser lo único No se burlen, ¿eh? Si se siente menos feo, ¿verdad, gordito? Aguanta, porque ahí rebotan los ojos Hey, gordito Aguántate, resuelve Cuando Antes de jalar Deja de respirar Yo no puedo Yo quería hacer eso Pero no puedo No, yo veo bien empañado De equipo ya Listo Ándale, gordo Mándalos sacudos Déjalos que coman Tienen hambre Ahí salen volando los cascajitos Gordo, mataste el chapulito todavía Ya me pego Este gordo Pegué uno O sea que voy perdiendo yo Ajá Va ganando usted Voy yo para que no se asolee Espérate Bueno Como Memelas Como Memelas Es mi hijo el adoptado Espérate No lo quiero dejar en vergüenza Así que yo no le pegué No pegué los primeros tres tiros Con el 22 Memelas Te estoy dando quebrada, eh Ok Aquel compa Pues también fue adoptado Pero pues ya Si me tomo las dos En los primeros dos tiros El tercero va para la GoPro Te quieres encharcar Esta va con el Con el de aire Ah, cabrón Yo pensé que iba a hacer ¡Pum! No, espérame, espérame Ahí aguantale Haz este para atrás Ándale Subele tiro Ahí está No, ya donde está No, tú Memelas tiemblas más que yo Ya mire Otra vez Te dije Te dije Te dije que pegaras ¿Sabes que estás pegando Tirando arriba? ¿A poco sí? No, no mire Donde pegó Ni nada Sigue mi compa, Cuco Sigue mi compa, Cuco No, pues mi compa Se la pasa tirando Con ese Ya lo pusiste nervioso ¿Vas a ver si no va a pegar los tres? Venga, venga, soleado Tío Milo Ah, ya va a haber excusas Yo iba ahí Pero me dijo Para que no seas Yo por eso lo dejé Que corriera Ya mire Que si viene a solear Sí, sí Ya mire Que si se le mueve Sí, sí 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 No, no, basta Me está leyendo como para arriba Ahoraゴ選 Ah, le toca a ti Me está leyendo Sí, le toca Ay, ya le toca Ah, justo No, no No, no No, ni mal No, ni mal No, ni Sabía que no Si Le pasó Un calito Se le pasó No, no Cuco No, no Hijo ¿Todos cuantos vamos? Uno, uno, uno Mi compa Cuco nos va ganando Ya tiemblo menos Ya se me está quitando el miedo Vamos a ver este animalón ¿Ya listo? Sí, ya Vamos a ver este gordito de la pancita Sí, tiene el ojo bien chueco Ya mire ¿Por qué ustedes usan un KG Scope? Eso es lo que es ¿El qué? El Scope es de Kendall Gray Digo que esa es la falla Oh, sí, es él Es el marca de él Y le pasó bien arriba Le hubiera traído mi resortera mejor Sí, sí Bueno, ahí está entonces Ahorita vamos Mi compa Cuco nos va ganando por uno Y todos vamos uno, ¿verdad? Sí Nos va a susterba dos, ¿verdad? Bueno, seguimos con él Sí, me melas con ese Seguimos con ese Pero me melas Tú corres bien recio Vete a ponerlo, córrele Así con ese Que le tira el primero, ¿no? Ya, sí Que ponga el otro como quiera Para que se asolea y le quiera Sí, no, no No hay que malicearlo No, yo voy Yo voy a llegar así Yo también así me asile Mira, mira, le está tomando Ah, dale, me melas Te vas a tragar la bala Mira, pues Mira, y cojo lo destapó Sí Miren, si no soy un franco tirador Pero vean bien, seriecito Mira, ¿en dónde le entró? Ok, nomás la destapé esta, ¿eh? No le hizo ningún daño abajo Nomás entró aquí Mira, y salió La destapó O sea, nomás destapada Eso soy yo Ahí está, ahí la tiene adentro No, la coca, pues Ah, ok Miren, ahí quedó completa Esa la que yo le tiré ¿Y dónde está? Soy un franco tirador Tira, ¿verdad? No, gordito Tú pares esa abeja No puedes ver a él Porque te la chupas Sale, pues Vámonos, me melas Haz tú pa' acá, gordos Porque ahí va tu hermano El que no sabe nada Bueno, que tú tampoco Ya está ahí listo Ya está listo pa' tirar Y este nomás pa' arriba No, este pa' arriba, amigo Ahí está, ya está No le pusiste tiro, ¿verdad? No tiene tiro arriba todavía, ¿eh? No No, jale Ahí está Pero pa' adelante Ya estás aprendiendo, mamela Y esta no trae a pum Es igual que el primero Igual que el otro Reflita el primero Ahí está en la punta bien Le pegas al tronco allá Igual, chico, chico Ya está Me vuelve de hacer otra vez No, este gordo Compró uno muy chueco Gordo, ¿para qué andas Comprando esa cosa, amigo? Así Todo chueco De un lado Al lado izquierdo Ya casi, Memelas Con que cierres este Yo pegue otro Y Milo No, ese Milo Si pega con este Ya lo conozco Ya pegaste Es otro, Memelas Memelas ya lleva dos Le toca No, mi compacuco Si le llega a pegar este A ver, ahorita Ahorita De retacho, ¿qué? Bueno, vamos Le toca a mi compacuco Atrás, gordo Por favor, no estorbes Antes le agarraste Igual, igual Se le paró una mosca A la mera, amigo Sí, mire, sí Ahí está Ahí anda, ahí anda Ahí anda Y él va para arriba otra vez Fue uno Y ahí anda la mosca Me hubieran mandado a él A parar la otra Son dos Ah, ya estuvo Sí, miro donde pasó Sí, pasó Igual, estiradito Se hubiera tirado la que está abajo Ahí está Nomás dos tumbó, mi compacuco Van empatados Dos y dos Van empatados Dos y dos Ya nos ganó Hijo de la Pues es que No puedo pegar dos Porque Nomás queda una Allá Oh, y es que yo estoy tirando De más para acá Irán Es de más para allá Oh, tiel, allí Pedro Se me movió, vea Se me movió Ahí está Ahí me ponía otra Me ven las corre Y yo un tiro más Tengo un tiro más Ahí está la delgada Tío Melón Ahí están Empatados Puedo ganar Estamos empatados Voy perdiendo ahorita Llevas uno Ellos llevan dos Dos Y ya acabaron sus tiros Tú llevas uno Pero tienes tres tiros Sí Yo llevo Dos y un tiro Y me queda un tiro Oye, ya empezó Ahí sacas eso Como sale Allá con aquella Se va a ver Ya, y quédate Póntela aquí en la cabeza Bueno Va mi último tiro Bueno Me mintió No me subió Me mintió Sí, pero me mintió Ese era el tiro Bueno Me lo mintió Y es que me estaba picando Un zancudo Y nadie me lo espantó Quién sabe por qué No tiró Bueno Dos y dos Me tocó Un zancudo Me quitó Se me fue el tiro Bueno, amigos Por ahí cayó Pegas dos Está entero No, no lo otro No Nos ganas Sí Si pega dos No, este gordo no cierra con este Ya lo conozco Arrémate Ahí, esa es la ventaja Primero Sí Vete gordo, tienes un zancudo No, y de veras ir allá Ir allá Ir allá Van a recargar Y regresamos Vamos empatados Amigos Memela lleva dos Mi compa Cuco dos Yo llevo dos Gordito lleva uno Pero tiene tres tiros Si Gordito pega dos Nos gana Así que decíenle Mala suerte Mala suerte Gordito Ándale, ándale No tenía arriba No No Uno Yo sé que nos estás dando Quebrada, gordo Echale ganas en cudo Píquenle en la mera oreja Dile Dos Si no pegas este Eliminado, gordito Tenía que tirarle al otro Le pegó Ya nos pegué Ya miramos que el más maleta Del día de hoy fue Mister Gordo Hoy nos vamos a echar Ya nomás el desempate Memelas Mi compa Cuco y yo Vamos a tirar Un tiro nada más Cada quien que escoja su arma Vámonos Espérate Entonces vamos al desempate Ahorita le dio Unos tiros Memelas Se me descompuso La GoPro Bueno Las baterías Ya lo pudimos grabar Tiro Corny Dos tiros Y los duele Pegó O sea que nos dio un humillado Pero ya la corría Ya que se vaya a cuidar Así anda Porque ya puso nervioso Memelas Vamos al desempate De un tiro cada uno Memelas escogió El riznito ¿Cuál es? El brown Ajá Entonces Tírele Memelas Tu tiro Nomás es un tiro cada uno ¿Sales? Así que vámonos Ya salió Terrate Mi compa Cuco Le toca ¿Cuál escoge? Ese mismo También ese Faltar parejos Todos Ya está Ahora mi compa Cuco Tiene safety Se lo puse Y ya cerró también Yo lo voy a tirar con el otro Ok ¿Safety nomás? Ahí está Ajá Ok Yo nadie quiso este Ya está el bueno Tiene Tenemos un tiro más ¿Tiene? No, no tiene Dale Tenemos otro tiro más Yo voy a tirar con el otro Vamos a dar un poco Ya se me ayuda Bueno Vamos a tirar con el otro Ya pa' qué Como quieran Memelas Ya sabemos que es hierra Me agarró ¿Huh? ¿No? No, 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 no I can't take a gun sitting like over here ¿No? ¡No! ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo mis friends Y yo veo? We had three Woods on each Y we all tied up Except for Melo So now we're just Trying to see who goes Me mintió otra vez Ya no tiene Ya no tiene Le metimos dos Ahí se cayó Sí, por eso Lo mintió Ya no tiene Voy a tirar con aquel Ahora mejor Con el de la Tiene safety No, si ya llevas dos horas Ahí me melas Ya le pegó Hijo de la Le toca No, si lo mire Que estaba Bien sentado Bien sentado Hijo de la Para que no vean Que estamos tirando bien Espérate, me melas No te emociones Que ahorita le pego a mi compa Y le pego yo Otro descalificado A mi ya dos veces Que se me va el buen tiro Ya era tiempo que ganara Memelas Hace un rato yo dije Pues pobrecito Hay que darle Para que con lo que ganó Se vaya a poner bigote Está bien emocionado Como si hubiera ganado el clásico Bueno Lo importante de aquí fue Divertirnos Vamos a Como dijimos Este Este lo hicimos Este video Lo hicimos con un propósito Amigos Para ayudar Verdad Para ayudar a la señora Que vamos a Primeramente Dios A juntarle Miren nos vinimos a divertir Un ratito aquí Vinimos a ver aquí Este Pues A darle gracias a Dios Por un nuevo día Vean que bonito Atardecer Verdad Nos fuimos en la mañana A pescar con mi compa Cuco No pudo tener captura Está aprendiendo a pescar Lovina Pero como dicen Nos fuimos a dar una buena Divertida Ya comimos Ahorita pues a Memelas Como quiera lo humilló Este Corny Porque Tiró tres tiros Y pegó dos Luego luego Memelas ¿De cuántos? ¿Cuántos tiraste? Tres, seis Como nueve De nueve pegaste tres Y pues bueno Doce Pues gordo mejor Ni lo miramos Porque hasta se descompuso La GoPro Y ahora está grabando Con su celular Pero bueno Lo hacemos Para todos ustedes Para que desde casita Pues ahí se la curen De los bigotes De Memelas Del gordito Y de los míos Dice que Vamos este Vamos a pagarlo Las deudas My friend Préstame Préstame ¿No traes de 50? No Me corto Perdón Bueno pues ahí está amigos Lo prometido Es deuda Ya tenemos aquí 150 dólares No gordito Está llorando Por 50 dólares De los que te salvaste También Y ahí Está 50 Mi compa Cuco 50 Yo soy 150 Ahorita ya no más Lo que vamos a hacer Vamos a juntar Las latas Y pues gracias Por habernos acompañado No sé si quieran Este Decir algo Muchachos ¿Me miren? ¿Algo que me digan? ¿Algo que me digan? ¿Algo que me digan? ¿Algo que me digan? ¿No? No No es que Algo que me quieran retar Ya saben Pobre araña Pobre araña Mi compa Cuco Felicidades Acá el ganador Mira que nos ganó Bien ganados De chiripo Vamos a decir De chiripo Iba ganando la ventaja Yo ya no tengo No yo ya le tenía miedo A mi compa Cuco Pero al último Ya vieron lo que pasó A ver Yo te agarro la cámara Gordo Algo que quieras decir gordo ¿Por qué tienes los ojos así? Porque Ábrelos Quiero $1.50 Todo bien de que viniste Desde London Ya no me quedaron Dos dólares Cuando menos Ahí está pues Una pequeña aventura Con el gordo Memelas Con mi compa Cuco Ya nos vamos Muchas gracias Ya vinimos a alimentarnos Muchas gracias Vamos a darle quebrada Que tiene otro gordo Vamos a darle quebrada Vamos a darle como quiera Que ya que se caiga Que el que está allá Pero muchas gracias Amigos Allá está la otra GoPro Para que vean Cada disparo Allá van a verlo Ok Allá está la GoPro Del lado en este Y ahí está el otro Ya 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 Y luego gordo Es bien Ya me estaban pesando aquí en la bolsa Bueno Pues así quedó mis amigos Que Dios me los bendiga Acuérdense que lo que es derecho No es pando Y que viva Cristo Rey Nos vemos la próxima Gracias por sus likes Gracias por su comentario Nos vemos Viva Cristo Rey ¡Gracias!